Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que vos no tendrás que evitar al arquero de Argentina, porque Argentina es nuestro país y nuestro país significa que es algo muy importante, ¡mirá! Yo la tiene Sofía la bandera. No hay razón, pero... Don Martín luchó por nuestra bandera y Bengrano. Bengrano la creó. Tenés razón, gorda. ¿Y fue por lo que yo le dije al arquero? ¿Qué le dije al arquero? No me acuerdo, estaba muy enojado. ¿Qué dije? Dijiste malas palabras. ¿Qué cosa le dije? Estaba muy enojado, no me acuerdo. Bueno, no importa. Yo no me acuerdo. Bueno, te pido perdón. Tenés razón. El martes, más unidos que nunca, vamos a Argentina. ¿Vale? ¡Claro! ¡Vamos a Argentina!